El evento organizado por la ONG Recicla Alicante con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, Azafán, Fuero Valenciano de la Familia y Federación de la Vida y la Familia, tuvo como objetivo celebrar el Día de la Solidaridad que la ONG ha querido llevar a cabo para ayudar a otras asociaciones o personas que no estén pasando un buen momento. Con una entrada de 5 euros y gracias a la solidaridad de más de mil personas que llenaron el Teatro Circo, la Asociación de Discapacitados Adis Vega Baja recibirá, en este caso, a mediados de la semana que viene, gran parte de la recaudación obtenida. En este primer año, el Día Solidario Recicla Alicante quiso contar con la presencia de Jorge Bucay, a quien ya trajo cuatro años atrás para que ofreciera a la conferencia un cuento de emociones. Entre muchas risas durante la charla, algún que otro abrazo entre el conferenciante con el público y el público entre sí, Bucay fue desgranando durante las dos horas que duró el acto cada una de las causas que nos hacen no ser felices y no vivir en el presente. Al finalizar la conferencia, Jorge Bucay atendió a cada una de las personas que quisieron hacerse una foto con él y firmó ejemplares de sus libros que también se metieron en la entrada del Teatro Circo gracias a la ayuda de la librería Codex.